El municipio de Santa Lucía celebró durante este pasado fin de semana el Día Internacional de la Narración Oral. La celebración del 20 de marzo, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración del Movimiento de Narradores de Gran Canaria, comenzó el sábado en la zona peatonal, donde personas ataviadas con una bufanda azul, color simbólico de las cuerdas vocales y que identificaba este día y un tubo, recitaron poemas y susurraron cuentos a los paseantes que lo solicitaban. Porque hoy es un día, hoy es el día del padre, entonces lo hacemos para que la gente que se sienta más, se sienta mejor. Cuatro cuantitos tengo aquí apuntados y a cada uno le voy a contar uno diferente y si ya está, los repito. Mira, la historia va de un chico que es sobre la violencia de género, entonces el chico le dijo a la chica, con tus manos puedes mirar a todo el mundo, con tus ojos, perdón, y le dice el chico, entonces te arrancaré los ojos. Minutos más tarde le dijo, con tu boca puede pesar a cualquier chico, entonces le arrancó los dientes y le estirpó la lengua. Al día siguiente el chico le dijo, ahora que eres fea sé que serás mía hasta la muerte. Le cortó las manos y los pies. Al día siguiente el chico fue en busca de la chica y la chica había sido tratada por un exhibidor de fenómenos. Fin. La conmemoración del día de la narración oral que se celebra este año bajo el lema Mujeres Fuertes, continúa el domingo en Sardina del Sur con la noche de cuentos y candiles que arrancó desde el Centro para la Igualdad para finalizar en la Casa de la Cultura de Sardina con una sesión de cuentos en la que también intervinieron alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música. La verdad que me pareció una iniciativa muy interesante para rescatar también un poquito la tradición oral y la verdad que una iniciativa muy original. El pasado viernes tuvo lugar en Santa Lucía el último encuentro por la igualdad, el último acto para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La quinta edición de este encuentro se celebró por primera vez en el edificio Polivalente La Paredilla en Doctoral. Exposiciones de los trabajos realizados en las diferentes actividades desarrolladas en el Centro para la Igualdad, entrega de diplomas de los cursos impartidos a través del proyecto europeo Urban La Orilla, talleres de manualidades, títeres y actividades para los más pequeños conformaron el programa de esta actividad que tuvieron a la mujer como protagonista. Este año las actuaciones especiales corrieron a cargo del cuentacuentos Néstor Bolaños y de la actriz Jennifer Artiles que protagonizó una performance. En todos los proyectos a los que nos presentamos y en todos los proyectos que sacamos desde el ayuntamiento, intentamos, como no, compartir talleres, compartir espacios, compartir necesidades, compartir experiencias, porque afortunadamente somos así, varios géneros, en este caso los hombres, las mujeres y tenemos que vivir y convivir juntos y lo mejor es el respeto, el conocernos los unos a los otros, el respetarnos y el compartir la vida lo mejor posible. Cerramos ya el informativo de este lunes con el concierto que se celebró este pasado sábado en el teatro Víctor Jara. La música de ABBA llenó de emoción y de disfrute a los asistentes. Durante la hora y media los artistas Cristina James, Cristina Ramos, Kenneth Suárez, Patricia Brichy, Diego Borrego, Alejandro Sánchez, Juan Carlos Trujillo y Luis Merino hicieron que el público asistente experimentara un viaje en el tiempo y se trasladara a los años 70 para revivir cantando y bailando todos los éxitos de la Universal Banda Sueca.